Hola amigos sean bienvenidos, hoy hablaremos sobre cinco hermosas cabañas diseñadas por grandes arquitectos. Tan grande ha sido el auge de las cabañas de madera que reconocidas firmas de arquitectos han colocado su mirada en ellas, revolucionando tanto la forma en que se ven como en que se viven, llevando a un nuevo nivel estético y funcional estos pequeños pero útiles espacios para hacer aún más perdurable y significativa la experiencia de habitarlos. Por lo que hoy veremos cinco cabañas diseñadas por grandes arquitectos. Número 1. Cabaña Barden de Spinn Architecture. Esta peculiar cabaña cuya forma redondeada nos recuerda un panal de abejas. Fue construida en Noruega, está pensada para tener un bajo impacto ambiental, pues además de haberse utilizado materiales sostenibles para su construcción, los 77 paneles de madera laminada que la conforman fueron diseñados como un puzle, que se transportarían hasta el lugar de emplazamiento para ensamblarse fácilmente allí, sin agredir el entorno. Pero además, el pequeño refugio de 15 metros cuadrados logra integrarse completamente al abrupto terreno y ha promovido considerablemente el senderismo en las montañas que bordean la ciudad. Su interior minimalista posee una atmósfera cálida y acogedora gracias a las terminaciones en madera, los bancos integrados y la pequeña estufa que a su vez funciona como única fuente de luz. Es el escenario perfecto para disfrutar de la impresionante vista a través del amplio ventanal, que convierte al paisaje del Ártico en el gran protagonista de la obra. Número 2. Cabaña Nola de Robin Falk. Esta cabaña alpina de madera, con la increíble cualidad de generar cero emisiones gracias a sus soluciones completamente sostenibles, se sitúa en la isla de Balisari, en Finlandia. Nos recuerda a una casa de campaña, tanto en su forma como en el modo en que la luz solar baña su interior. Con la intención de crear un vínculo más realista entre el visitante y su entorno. La energía que alimenta la cabina es generada por paneles solares, integrados a la cubierta a dos aguas. Fue pensada para ser colocada sobre cualquier terreno, mediante pedestales ajustables, sin construir cimientos o estructuras de base. Tampoco utiliza tornillos en su ensamblaje, por lo que es completamente desarmable y fácil de mover, sin necesidad de maquinaria pesada y con el menor impacto en los espacios naturales donde se coloque. En su interior encontramos un ambiente minimalista y auténtico, con un amplio ventanal orientado hacia el mar. Sus 9 metros cuadrados están ocupados por los elementos imprescindibles para cubrir las comodidades básicas. Y todos han sido elaborados con materiales naturales como lino, yute, bambú y madera escandinava. 3. Cabaña en una roca por Aikanda En las montañas blancas de New Hampshire, Estados Unidos, podemos encontrar esta cabaña prefabricada de líneas angulosas y con capacidad para alojar a toda una familia. Su sólida geometría vanguardista es acentuada por los revestimientos de metal negro y madera, que la llevan a destacar sobre la topografía. Con una superficie total de 84 metros cuadrados, su estructura se fija a una gran roca de granito, mediante cimientos de hormigón vertidos a mano, sobre los que fue ensamblada la estructura prefabricada de madera con grandes paños de vidrio que permiten vistas hacia todo el valle y la entrada de la luz natural. Mantiene una decoración interior minimalista de superficies en tonos blancos sobre los que destacan los materiales a vista como la madera, el hormigón y el metal, que ofrece un contrapunto industrial. 4. Niliaíta de Estudio Puisto Situada en Finlandia, esta moderna cabaña tiene la particularidad de estar elevada sobre el suelo, apoyándose en un pilar único. Su diseño está inspirado en los tradicionales almacenes de alimentos de los antiguos habitantes de la zona, construidos en alto para mantenerlos alejados del alcance de los animales. Con 30 metros cuadrados, sus fachadas de pino poseen acabados en tonos oscuros en el exterior, que contrastan con las tonalidades más claras del interior. Todos los materiales utilizados en su construcción fueron elegidos pensando en su alto rendimiento térmico, garantizando su eficiencia energética sin importar la época del año. Un amplio baño de cristal permite disfrutar del paisaje forestal circundante, desde la comodidad del dormitorio. La calidez interior se ve reforzada por la textura crestada con la que dieron terminación a la madera. 5. Cabañas A45 de Peak Ubicada en las montañas al norte de Nueva York, esta cabaña de alto estándar, construida en madera de pino con terminación en negro mate, destaca por su singularidad. Este volumen de 17 metros cuadrados, aunque inspirados en las típicas cabañas alpinas de perfil A, reinterpretan la típica estructura triangular para crear un nuevo y único volumen, con similares virtudes en cuanto al fácil drenado del agua de lluvia y la rapidez en el montaje. La terminación en colcho natural de las paredes interiores y la madera de abeto de los suelos garantizan una paleta de colores tostados y aportan un toque de calidez al espacio, mientras que los grandes ventanales de vidrio permiten a la cabina inundarse de la luz natural a la vez que borran la línea entre el espacio construido y el bosque. En sus interiores observamos un estilo minimalista, orientado hacia la comodidad y el confort, donde se consigue la elegancia del espacio mediante la sencillez de las formas. Eso ha sido todo por hoy, espero que ver estas 5 hermosas cabañas te haya inspirado. Si es así, dale like, compártelo con tus amigos y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!